Música Estuvimos en la FPT allí en Escobar, tuvimos oportunidad de verlo y de probarlo al nuevo Meteor 29520 Lo más grande que está ofreciendo en este sentido la firma Volkswagen en camiones La verdad mucho para ver, mucho para conocer Así que estuvimos hablando con Martín Simón Pietri, jefe de producto de la firma Volkswagen Que nos decía lo siguiente Música Estamos hoy aquí reunidos para presentar al Meteor más grande, el nuevo 29.520 Es el extrapesado más grande del grupo Que viene a complementar ya el inicio de la operación y el desembarco de la marca con los extrapesados Que lanzamos hace unos meses el 28.460 El extrapesado con el que incursionamos en la familia de extrapesados Es un tractor 6x2 Y hoy estamos iniciando la comercialización de un extrapesado tractor 6x4 Entonces básicamente lo que venimos a proponer es una alternativa para aquellos clientes que tengan un uso mixto de vehículos donde tengan que hacer trabajos Donde el mismo vehículo sin poder desengancharse tenga que hacer parte del trabajo en asfalto Y después acercarse por un terreno o un acceso con menor adherencia El vehículo 6x4 es una configuración ideal para ese tipo de trabajos y lo que estamos justamente respondiendo a esa necesidad que tienen algunos clientes Para reforzar nuestra oferta de producto Es una buena pregunta Ambos modelos se caracterizan por tener el mismo motor El flamante motor MAN D26 Que tiene 12.4 litros de cilindrada Pero principalmente más torque Entregándonos 2500 Nm de torque Que hace que las prestaciones del motor sean de las más altas en el segmento De esa manera complementamos con los dos ejes tractivos Alcanzando una capacidad máxima de tracción de 80.000 kilos Ambos modelos están configurados con la tecnológica transmisión ZF Traxon Es una caja de última generación con mucha tecnología, muchas funciones que las comparten los dos modelos Nosotros para Argentina los configuramos de serie con la transmisión de 12 marchas Pero tenemos una combinación de 16 Que dependiendo un análisis específico para la aplicación que tenga el cliente La podemos cambiar por una de 16 marchas Si yo visualmente a la distancia quiero distinguir entre un 6x2 y un 6x4 original nuestro El principal distintivo mirándolo de costado sería que el tercer eje En el caso del 29520 posee la tapa del guardabarros Justamente porque el tercer eje está siempre fijo y apoyado Esta es una diferencia sustancial como para poder visualmente identificarlo Después obviamente tienen ejes traseros distintos Ambos modelos pueden configurarse con suspensión metálica o neumática También seleccionar llantas de aluminio de acero Como también en cuanto al equipamiento de confort Podemos seleccionar configurarlo con o sin heladera Y cuando digo heladera me refiero a una heladera propiamente dicho No una conservadora Y algo que está bueno también agregar Es que así como tienen diferencias y otras similitudes Dentro de las similitudes que tienen Y esto está bueno destacarlo es la robustez que tienen Y como lo hago explícito eso El chasis es el mismo Para un tractor 6x2 que para un 6x4 Eso habla del nivel de robustez que tiene el 6x2 Que está sobredimensionado Porque es el mismo que usamos para un 6x4 Con mayor poder de tracción En términos de equipamiento son exactamente iguales El caso del testeo de luces Lo comparten los dos modelos Eso va más que nada con un nivel de equipamiento De una gama de camiones En este caso la gama Meteor Que lo que busca es facilitar la tarea del conductor Entonces esto que yo les decía Del testeo de luces lo que busca es ayudarlo En la vida diaria Y tener que poder hacer las cosas con mayor autonomía Los chequeos antes de salir a trabajar a la ruta El camión tiene tracción 6x4 permanente Lo que yo puedo seleccionar con el vehículo Es si quiero bloquear los diferenciales Tiene dos bloqueos diferenciales Uno que me permite hacer el bloqueo interdiferencial Que me bloquea el diferencial que tengo entre el segundo eje Y el tercer eje del vehículo Y otro bloqueo que me bloquea justamente Los diferenciales transversales Que cada uno de los ejes tiene El segundo y el tercer eje del camión Entonces de esa manera Yo me aseguro tener mínimamente 25% del 100% de la tracción En cada una de las ruedas duales que yo tengo Es preferible hacerlo con el camión detenido Pero hasta baja velocidad Es decir hasta 7 km por hora Yo lo podría enganchar Y después automáticamente Si yo no me detengo para deshabilitarlo El camión lo hace a partir de los 30 km por hora Lo que sí Si yo lo quisiese volver a activar Ahí es necesario que yo La tecla lo oprime como para desactivar Porque tiene justamente un diseño Para demostrar la voluntad De que uno quiera activarlo o desactivarlo ¿Sí? Volverlo a activar Entonces uno tiene que volver a resetearlo Y ahí darle la orden De volverlo a activarlo Está diseñado de esa manera Las llantas se pueden seleccionar Ya sea de aluminio o de acero Y eso es lo mismo O sea es algo que está disponible Para configurar ya sea en el tractor 6x2 Como el 6x4 En este caso lo hemos configurado Con llantas de acero y suspensión metálica Pero cualquiera de esas combinaciones Es posible en cualquiera de los dos modelos Lo que estamos viendo nosotros Es en aquellas aplicaciones Donde hay que llevar equipamiento Vehículo Digamos otros vehículos En carretones O digamos Mucho de lo que es maquinaria pesada Ya sea para la industria petrolera Para la industria minera Para la construcción Este es un vehículo Que le da esa versatilidad al cliente ¿No? Puede andar perfectamente en ruta Como también lo podemos transformar Principalmente con su poder de tracción Y el aumento en la adherencia Utilizando los bloqueos diferenciales En un vehículo de un semi-us-roft ¿No? Es un camino de acceso Perfectamente podría acercarse el mismo camión Asegurándose la capacidad atractiva del vehículo Música 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 Gracias por ver el video.